Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 20 de febrero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes del día. Segunda jornada del juicio por el homicidio de Nerea Añel. Hoy intervenía su madre que explicaba que el acusado la llamó para decirle que Nerea estaba detenida. Por otra parte, los tractores han vuelto a Ourense en esta ocasión convocados por los sindicatos agrarios. Y además, el Partido Popular ha conseguido ser primera fuerza en 87 de los 92 concellos urenzanos. Comenzamos. La madre de Nerea Añel explicó en la segunda sesión del juicio que el acusado le dijo por teléfono cuando estaba denunciando su desaparición a la policía que Nerea estaba en la cárcel. Este martes se celebró la segunda jornada del juicio por la muerte de Nerea Añel, la joven ourensana que desapareció en Ourense a principios de 2020 y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en septiembre de ese mismo año. En la sesión de este martes ha declarado la madre de Nerea Añel, Belén Vázquez, que ha explicado que el acusado le dijo por teléfono cuando estaba denunciando la desaparición de su hija a la policía que se estuviera tranquila que Nerea estaba en la cárcel, asegurándole así que había visto cómo se la llevaba la Guardia Civil. En la primera sesión, Julio G.S., pareja de la víctima y principal acusado por su muerte, se declaró inocente. Se enfrenta a una petición de cárcel de 14 años por un delito de homicidio en comisión por omisión. Julio, que únicamente aceptó contestar a preguntas de su defensa, explicó que él y su pareja sentimental, Nerea Añel, fueron juntos al motel después de robar a un taxista, un hecho que era habitual según su versión, ya que usaban el dinero de los hurtos que él realizaba para drogarse. Tras darse una ducha de unos 15 minutos en el motel, según la versión del acusado, vio a Nerea muy nerviosa por el robo, por lo que decidieron abandonar el establecimiento. Para ello, llamaron a otro taxi, pero una de las empleadas del motel avisó al conductor del robo que habían perpetrado y en ese momento, según explicó, abrieron la puerta del vehículo y salieron corriendo por la Nacional 540. Ambos recorrieron 150 metros hasta que llegaron a una curva en la que, según la versión de Julio, Nerea Añel le dijo que se iba a comer lo de la cartera porque no tenía antecedentes y no pasaría apenas tiempo en prisión, por lo que ambos tomaron caminos separados. Escondido en la cuneta, indicó Julio, vio como un coche de la Guardia Civil pasaba de camino al motel y como poco después volvía en sentido contrario, un hecho que le hizo pensar que Nerea había sido detenida. Tras ello, afirmó que subió hasta Cobadón Gandando y desde allí llamó al cuartel de la Guardia Civil para preguntar si Nerea había sido detenida, pero no le dieron esa información al no ser familiar de ella. La acusación particular describió a Julio G.S. como un hombre violento que ha ido escalando en su actividad delictiva. La defensa, que pide la libre absolución, solicitó aplicar los principios de presunción de inocencia y de indubio prorreo. Al respecto, subrayó que la víctima y el acusado eran personas drogodependientes y su razonamiento lógico no es el mismo que el de otras personas. Los tractores rodearon la subdelegación en Ourense, mientras los agricultores y ganaderos se concentraron en Agudiña. Unos 100 tractores y remolques se concentraron hoy en el centro de Ourense frente a la subdelegación del Gobierno, en esta ocasión convocados por Unión Sagraria, Sindicato Labrego Galego y Asociación Agraria de Galicia. Estas movilizaciones se celebran de forma conjunta en la cornisa cantábrica, convocadas por las organizaciones agrarias. Las reivindicaciones pasan por precios justos para los productos del sector primario, rechazo de los tratados de libre comercial, eliminación de la burocratización, así como adaptación de la política agraria común a la realidad de la agricultura y ganadería gallegas, mantenimiento de la reducción en el precio del gasóleo y una negociación real con el sector. Esos cambios están necesarios en la normativa que nos están afogando, que nos controlen a fauna salvaje, que miren por nos porque a fauna salvaje nos come, somos nos que enllerdamos de comer, os ecologistas son que nos viste, pero os gandeiros son os que están votando do agro con todos los impedimentos, tanto normativos como de fauna salvaje, de problemas de saneamiento gandeiro. Temos que cambiar ciertas normativas europeas, ciertas normativas nacionales, normativas galegas, do goberno galego, e un apoio definido e un apoio claro ás explotacións para que deixe de haber abandono. Proceden de Xinzo de Limia, Castro Caldelas, Maceda, Colesa, Peroxa, Comarcas de O Carballiño e O Ribeiro. La concentración ha contado tamén con alrededor de un centenar de personas que portaban aperos de labranza e hasta gente con grelos en la cabeza al tiempo que hacían sonar bocinas O día 26 vai haber reunión dos ministros da Agricultura da Unión Europea e noso que pedimos desde aquí é que queremos un APAC axeitada ás nosas explotacións, axeitada á Galicia e á Cornisa. Como dicía Carlos, estamos no día de hoxe movéndonos todos xuntos porque consideramos que temos unhas circunstancias tanto de territorio como de explotacións distintas ao resto do Estado español. Por lo tanto, agradecerle a toda esta xente a protesta de hoxe, se o 26 non nos escoitan, pois nada, seguiremos. Sobre por que non apoyaron as manifestaciones de principios de mes, aseguraron que nadie los invitou a acudir. O principal motivo foi que non nos invitaron, quer dizer, nós hoxe fixemos unha manifestación aberta a todas as organizacións que se quixeron invitar, invitamos a todo mundo que quixera estar aquí, o principal motivo foi ese, que nadie nos invitou, é todo o contrário, non querían que estuéramos aquí. Nos, como organizacións agrarias e representación de Urgandeiros, somos os que nos sentamos na mesa con o ministro a negociar, nos organizamos as nosas manifestacións, todo o que se assume ben vido sea, esa pregunta, ao final ten que contestar eles por que non queren que estén aquí estes Urgandeiros que están representados por os sindicatos. Mientras os tractores rodeaban a subdelegación do gobierno en Urense, ganaderos e agricultores de Viana do Bolo, Amezquita ou Ríos, protestaron en Agudiña por os mesmos motivos. Su intención era bloquear a entrada a Galicia por Urense e han logrado interrumpir o tráfico en a intersección entre a Nacional 525 e a U533. O Partido Popular consigue máis do 70% dos votos en 12 municipios de Urense. Los populares logran ser primera fuerza política en 87 de los 92 concellos que tiene la provincia. As elecciones celebradas en Galicia el pasado domingo han dejado un mapa de Urense teñido prácticamente al completo de azul. O Partido Popular consiguió ganar en 87 de los 92 municipios de la provincia, obteniendo en 12 de ellos máis del 70%. De hecho, en el resto da comunidade só consiguió en tres lugares máis, logrando de esta forma mantener los ocho escaños que tenía en el Parlamento, con el 49,9% de los apoyos. Además, los populares lograron en Quintela de Leirado su mejor resultado en toda Galicia. Obtuvieron 316 sufragios, el 90,02% del total de los emitidos. En este sentido, de los 87 municipios en los que el PP fue la primera fuerza, solo en seis obtuvo una representación inferior al 45%, a Mezquita, Barbadas, Castelo Doval, Ourense, Parada de Sil y Petín. Asimismo, los populares consiguieron ser segunda fuerza en los cinco municipios en los que no ganaron. El PP también fue el partido más apoyado en Pereiro de Aguiar, municipio en el que el líder provincial del partido, Luis Menor, es alcalde. El Venegá, por su parte, obtuvo en la provincia un 5,45 más de apoyo que en 2020, gracias al incremento de 12.641 votos para su candidatura, la lista más votada en tres municipios. De hecho, los nacionalistas consiguieron su mejor resultado de toda Galicia en Vilar de Santos, con un 59,58% de los apoyos. Asimismo, consiguió mantener su hegemonía en Ayariz, feudo nacionalista. También lograron ser la fuerza más votada en Berea, consiguiendo el 53,62% de los sufragios, lo que supone un aumento de más de ocho puntos respecto a 2020. La provincia no fue una excepción en el descalabro que sufrió el PSOE en toda Galicia. Los socialistas se dejaron el 5,34% de los apoyos, siendo, después de Pontevedra, la provincia en la que más pérdidas sufrió. De hecho, en la pugna, por la hegemonía de la izquierda, se quedó a más de 250.000 votos del Venegá, cuando en 2020 la diferencia fue apenas de 333 sufragios a favor de los nacionalistas. Los socialistas solo consiguieron ganar en dos concellos, Calvos de Randín y Entrimo. Hay muchas interpretaciones sobre lo ocurrido en la jornada electoral del pasado domingo, entre ellas dos muy visibles en el panorama mediático. La prensa llamada de Madrid llevaba puesta la lupa sobre Galicia desde hace meses, no por un repentino interés sobre las cuestiones que preocupan a los lugareños, sino por saber cómo le iría en el empeño a Feijóo y a Sánchez, para saber hasta qué punto los sufragios socavarían los liderazgos de ambos. Pues bien, en ello siguen con desigual fortuna, haciéndose preguntas retóricas sobre cómo pueden votar los gallegos lo que votaron, es decir, mayoritariamente al PP, mucho al Venegá y poco o casi nada al PSOE. La otra interpretación es la que se hace de padornelo para arriba, que el PP, pese a sus muchos defectos, sigue teniendo una muy sólida base electoral, que el Venegá concentra votos hasta que no pertenecen a la órbita nacionalista, y que los socialistas siguen siendo víctimas de fuego amigo, y aún son capaces de dividirse todavía más para ser aún menos importantes. Hay tantas interpretaciones como personas o votantes, porque la política se parece mucho al fútbol, hay forofos que siguen a sus partidos, sea cual sea el resultado, y hay miles de entrenadores en la grada o viendo la tele que tienen fórmulas mejores para jugar. Pero en la política, como en el fútbol insistimos, solo gana uno, aunque sea tras la prórroga y los penaltis. En este caso, no hizo falta prolongar el tiempo reglamentario. Al llegar al minuto 90, el PP ganó por goleada. La Junta Electoral sanciona de nuevo a Jacome por colgar un cartel en oposío durante la campaña electoral. La Junta Electoral de Galicia ha resuelto hoy la denuncia presentada por el Partido Popular contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, por infringir el artículo 50 del régimen electoral general. El objeto de denuncia por parte del PP fue la colocación, el pasado 14 de febrero, de un cartel por parte del Consejo de Ourense en el Chardín de Oposío, a la altura del arruado progreso en plena campaña de las elecciones gallegas. El cartel rezaba rehabilitación integral do Chardín de Oposío, un proyecto que, según la denuncia del PP, no está adjudicado ni, consecuentemente, ha comenzado a ejecutarse. No es la primera vez que la Junta Electoral sanciona al alcalde Jacome. El Partido Popular también ha hecho constar que el color del cartel coincide con los de la formación política del regidor Ourenseano, Democracia Ourenseana. La Junta Electoral ha admitido la denuncia y ha ordenado la retirada inmediata del cartel, así como la apertura de un expediente sancionador contra Pérez Jacome. Contra esta resolución cabe ahora recurso. A Deputación moviliza medio millón de euros en cooperación cos Concellos e preto de 400.000 euros en axudas para clubes e deportistas individuais. A Junta de Goberno da Deputación desta semana aprobou a movilización dun total de 865.000 euros de fondos destinados a cooperar cos Concellos en diferentes obras, así como en activar a convocatoria de axudas a clubes e deportistas individuais. Deste xeito, no que atinxe a cooperación cos municipios, concederonse a Chegas o Concello de Oimbra, Odamerca, Carballiño, Esgos, Laza, Leiro, Manzaneda, Xunqueira, Despadanedo e Ateixeira. No que respecta as axudas destinadas a clubes deportivos e becas para deportistas individuais, a Junta de Goberno desta mañá aprobou xengas bases que rexerán ambas as convocatorias para este ano. Para os clubes destínase un total de 350.000 euros, mentre que para as becas a deportistas individuais o total será de 30.000. O prazo para a presentación de solicitudes para ambas as dúas convocatorias comenzará a partir da publicación da convocatoria na Base Nacional de Subvencións e rematará o 25 de marzo. Xa está aberto o prazo de inscripción para participar como coexpositor no estando a Deputación no Salón Gourmets 2024. A Deputación de Ourense promocionará a provincia como destino en o gastronómico de calidade na Feira de Alimentación e Bebidas. A Deputación de Ourense permitirá que 14 microempresas ou productores da provincia e ata dos organismos intermedios, indicacións geográficas protegidas ou consellos reguladores poidan promocionarse en Salón Gourmets do 22 ao 25 de abril promocionándose no Rocinto Feiral de IFEMA, en Madrid. Os interesados en participar deberán presentar a súa solicitud en a sede electrónica. Para poder ser coexpositor deste espazo, as microempresas elaboradoras de productos gourmet deberán ser titularidade de persoas físicas autónomas ou xurídicas cuxo domicilio e centro de producción estea situado na provincia de Ourense. No caso de que se trate de empresas adicadas a viticultura, a súa producción non poderá ser superior a 100.000 litros en cada un dos dous últimos exercicios anuais pechados. Son consideradas microempresas aquelas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volumen de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros. As empresas coexpositoras terán a posibilidade de participar tamén nunha exibición de cociña que se vai desenvolver nunha das aulas profesionais do evento co fin de incrementar a notoriedade dos seus produtos. Pois esto ha sido todo por hoi. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada